¡Mi canción de María Belén! ¡Vamos! ¡Mi canción de María Belén! ¡Vamos! ¡Mi canción de María Belén! ¡María Belén! ¡Fuiste elegida para ser bien! ¡María Belén! ¡Con mi alma gemela y mi cofre! ¡Con Jonás y con mi estrella, al final del arco iris, tu tesoro encontrarás! ¡Como puede caber en tu cuerpo un corazón tan grande, un corazón tan grande! ¡Como puede extraer dentro de ti un torbellino de amor! ¡Como puede una chispa provocar todo un incendio! ¡Bello ángel que te enfrentas con la fuerza de un volcán! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Fuiste elegida para ser bien! ¡María Belén! ¡María Belén! ¡Fuiste elegida para ser bien! ¡María Belén! ¡Fuiste elegida para ser bien! ¡María Belén! ¡Fuerza! ¡Fuiste elegida para ser bien! ¡Como puede Overall! ¡Gracias!